Hola, ¿cómo están amigos de HogarTV? Les habla Laura Mesamel de Retronel Beauty Bar y en este programa vamos a hablar de la tendencia 3D en coral. Como podemos ver, el 3D se puede utilizar de diferentes maneras. Hoy hemos escogido el coral para hacer una mezcla entre flores y coral náutico. Como podemos ver, primero se prepara la uña con un esmalte semipermanente y hemos escogido el color gris. Con este color gris damos realce a los colores que vamos a poner sobre la uña en 3D. Quiero contarles que este 3D no tiene ningún problema para enredarse con el cabello, con las sábanas ni con nada, porque si bien tiene relieve es totalmente plano. No nos va a impedir hacer absolutamente nada ni tenemos que tener un cuidado especial adicional con nuestras uñas. Ahora mismo estamos empezando a crear un coral sobre esta uña. Lo hacemos con base de acrílico y con diferentes polvos que nos dan las tonalidades que queremos lograr. La tendencia 3D es una tendencia que está en auge ahora mismo. Es una tendencia relativamente nueva porque les está dando a las uñas no solo belleza, sino vida. Pero es una vida que no nos va a impedir hacer absolutamente nada a nosotros, ya que no genera ni descamación, no se cae fácilmente, sino que queda totalmente sellada en nuestra uña y como les comentaba, no se va a enredar ni siquiera con nuestro cabello. Este efecto coral nos va a dar una apariencia de una flor, pero una flor que vive en las profundidades del mar. Es una flor que no solamente tendrá los colores conocidos como verdes, rosados, sino que tendrá como base el color blanco o mármol, que es el color típico coralino. En Retronels Buribar tenemos todo para ofrecerles esta tendencia a ustedes. Cuando quieran, pueden acercarse a nosotros y seguramente obtendrán un resultado en sus uñas de una vida envidiable para las demás personas. ¿Quiénes utilizan esta tendencia? Esta tendencia es especialmente atractiva para los jóvenes, a los jóvenes que les gusta llevar en sus manos vida y que les gusta mostrar con ellas todo lo que ellos prefieren en su diario vivir. ¿Se dan cuenta cómo estamos creando el coral? El color base es el gris, el coral lo damos con un color mármol y decoramos con pigmentos color neón. La tendencia 3D se hace en acrílico. Pueden utilizarse otros elementos, pero en Retronels Buribar recomendamos que se haga en acrílico. Este se humedece para poderle dar la forma que se prefiera. Los colores que están viendo al lado son polvos en acrílicos que tienen un pigmento neón. ¿Por qué hemos escogido en este programa los colores neón? Porque son los colores que marcan la tendencia ahora mismo. Los colores neón son sobre todo preferidos en las discotecas, en las fiestas, en lugares que hay luces porque nuestras uñas tendrán brillo propio. Hoy hemos escogido los colores neones para decorar nuestro coral. ¿Por qué? Porque es lo preferido entre los jóvenes hoy en día. ¿Qué hace un color neón? Crea tendencia de brillo en la oscuridad. En las discotecas, cuando se utilizan luces robóticas o luces neón, nuestras uñas resaltarán e iluminarán en la oscuridad. Ya vamos terminando esta uña y estamos decorando en este momento con caviar, caviar plateado. No solo el neón dará brillo, sino esas pepitas de caviar que ustedes pueden ver en nuestra uña también harán que nuestras uñas brillen por luz propia. Estamos utilizando pinceles, pinceles de diferente grosor, pinceles muy delgados para los trazos, pinceles más gruesos para poderle dar forma al acrílico y pinceles para colocar y poder coger cada bolita de caviar y ponerlo sobre nuestras uñas. Recuerden que debemos humedecer el acrílico para poder hacerlo moldeable y poder dar la forma que preferamos. Recuerden que para humedecer el acrílico debemos utilizar el monómero que actúa como catalizador y nos permite moldear ese polvo en nuestras uñas y darle la forma que prefiramos. Con acrílico también se crean extensiones de uñas y aquí en RetroNels Beauty Bar ofrecemos desde las extensiones de uñas hasta la decoración en 3D que realizamos con el mismo acrílico. Como pueden notarlo, nunca se acaban las formas y las ideas para decorar con acrílico. Le estamos dando vida a nuestras uñas, le estamos dando relieve a nuestras uñas y le estamos dando un efecto 3D a nuestras uñas, pero totalmente plano. ¿Qué quiere decir totalmente plano? Que al tacto no vamos a sentir ninguna textura adicional a la textura de nuestra uña. No se preocupen si tienen uñas cortas, no necesariamente tenemos que tener uñas muy largas para poder disfrutar de un diseño que llevemos en nuestras manos. Las uñas cortas, medianas o largas, todas se ofrecen para realizar decoraciones preciosas y en este caso en particular que estamos hablando de 3D, si tienes unas uñas cortas también puedes lucir un buen diseño en 3D. Estamos terminando nuestro diseño en 3D y le estamos dando un acabado brillante como les comentaba con pepitas de caviar. Antes se creía que para una decoración con caviar era una decoración única y exclusiva, es decir, que solo el total de la uña podría estar decorada y con caviar plenamente. Ahora podemos ver con esta tendencia cómo podemos mezclar una figura en 3D con caviar y utilizar el acrílico no solo para dar la forma en 3D sino también para darle color a nuestras uñas. Cabe resaltar que como estamos utilizando caviar, no todas las formas de pegante de caviar nos van a servir para brindar una durabilidad a nuestra decoración. En este caso hemos utilizado dos técnicas de pegamento de caviar. Aquí en la primera uña hemos utilizado una técnica con gel y en la uña que ahora mismo estamos dándole el acabado, estamos pegando el caviar con acrílico. ¿Por qué es importante utilizar gel o acrílico para pegar nuestro caviar? Es porque no habrá una remoción fácil ni al tacto ni al contacto con el agua del caviar. En cambio, si utilizamos un esmalte convencional para pegar el caviar, muy fácil será la caída o la retirada del mismo de nuestra uña. Que quiere decir que podemos lucir un estilo muy lindo y muy bien elaborado el primer día, pero seguramente el segundo día con el contacto con el agua o con la fricción entre nuestras manos, podrá caerse ese caviar. Y es así como vemos finalizado nuestro diseño. Es un diseño que tiene la técnica en 3D con una técnica coral. Podemos ver una imagen muy viva de un coral del fondo del mar en esta uña, pero en las otras uñas podemos ver una combinación con la técnica floral. Y no podría quedarse atrás el uso del caviar para darle un toque brillante y final a nuestra uña. No olviden, como siempre les recuerdo, terminar todo nuestro manicure y maquillado de uñas con el aceite de cutícula que hidratará nuestras manos y evitará el levantamiento de la misma. Y de esta forma finalizamos nuestro programa. Agradezco a todos que nos hayan acompañado. Espero que hayan aprendido cómo hacer esta técnica y que puedan disfrutar de ella en Retro Nails Beauty Bar. Recuerden seguirnos en nuestras redes, Instagram, arroba Retro Nails Beauty Bar y en Facebook como Retro Nails. Aquí ahora mismo en la pantalla está saliendo el texto de nuestras redes. Gracias a todos y nos vemos en una próxima ocasión. ¡Gracias!